Un momento chas con toda la ventaja oval y corta el meterlo, saca a la plataforma contra las cuerdas Ia a venir algo sabroso, esos uppers que no conectan pero es de forwarder Uuuuy, ya casi se nos va con ese forwarder, pero no conecta el sweet spot Se me hace raro que no haya conectado, Romil tiene muy bienvenidos Ese fantasma no va a conectar, vine ya entrando por otro lado No hay H-Hacks, la bolita de fuego, ¿Dash Hacks? No, no, no creo que se nos vaya Fue asustar esos sweet spots, pero no se los ha estado dando Dadis a por ahí Ok, con H-Hack, vamos a ver si puede contratarlos, ¡SI! Eee 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 Una ventaja muy considerable Vamos a mandar para afuera Y venir, no, eso ya fue Empezar a darle la vuelta a este asunto Uy, vemos ahí un procentaje Este tiene mucho porcentaje Como si el porcentaje importara en este momento Y le salva la vida Sin embargo el porcentaje está ahí apenas saliendo Vamos a ver Uy, el tech No, y que hable, damas y caballeros Pineda con eso Uy, lo clama Pero así es así Pero lo cacha Lo cacha regresando El primer Fer que mata Y pues bueno, vámonos Vamos a ver si responde ahí Uy, alcanza a hacer el double jump Ahí meto para interrumpir el backer de C Pero bueno, ya Pero de pronto entran agresivamente Cuidado ahí con ese huevo Forward smash 92 Y vámonos con todo y un diablo A los madrazos Y ya consiguió 98% Podría conseguir la primera stock Y eso podría ser súper importante Para C, para que se sienta más Se mató solito Ojo que con ese dash attack Lo pone en una posición muy peligrosa Y es el double smash Que no conecta Y consigue el backer Ojo con ese octil Se lo quería comer este C con eso Cuidado Se se ponía aquí No le da otra vez Y se va con ese backer Y se va con ese backer Que pedo con este C Muchachos Acabamos de ver Algo Que normalmente no se da felicidades Hace que llega a Losers Finals Piense a sacar Esas compresiones A sacar ese porcentaje La única diferencia Es que este C Como tal no tiene Un obvio de personaje Y en este caso Spiral Que ya con 96% Es un poco difícil Y rápido Tiene que le metan Que sea Stock Y en este momento Para la descripción Se nos está Recientemente Se nos fue Dios Nos vemos que está Levantando muchísimo Y eso es Una vez que el bonus Ya no Ya no se está moviendo Deja de tener Esa propiedad De proyectil Uy Ahora sí Está viendo Uy Qué bueno Dios Queréndole Ver un juego más Aquí ¿Será que se nos va? Se nos va Vamos y caballeros Y ese pollo Muy bien estaleado De parte de Cuñadas Para no No Comprometerse Y regresa Y regresa Conclame Soclame Se nos va Todavía no Voy un día Y de parte de final Se va por todo Se va por todo Vamos a estar ellos Inclinante ¿Cuál es el minuto? ¿Eh? No Apenas es el minuto Ah Reto Hay un minuto Que buena La L La L La L La L La L Te lo La L La L Esa El arte de briso Pasó suficiente Para llegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!